Bienvenidos a Indefensa Propia. Miren, el episodio de hoy tiene un gran significado para mí porque hoy voy a conversar con quien escribió el primer libro que yo me leí, el primer libro que me recomendaron leer cuando yo ni sabía que estaba pasando por síntomas de depresión. Ese libro se llama Pensar Bien, Sentirse Bien. Bueno, y después de seis años de muchas vueltas y aprendizajes, me siento con su escritor, el reconocido psicólogo Walter Rizzo, especialista en terapia cognitiva y conocido mundialmente por sus más de 100 libros enseñándonos a cómo mejorar nuestra calidad de vida, las claves de relaciones sanas o cómo vivir lejos de la dependencia emocional, el abuso, el sufrimiento, entre muchos otros temas. Fíjense, en esta conversación hablamos de cómo podemos fortalecer el amor propio, de enamorarte de ti mismo y dejar de valorarte solo por tus logros, porque como él dice, eso es demasiado injusto con uno mismo. Walter también nos recuerda que no hay nada mejor que vivir con audacia y con valentía. Valentía, atreverse, porque es a través de la experiencia como más se aprende. Y me aclaró que toda transformación duele y si quieres un cambio sin anestesia, pues no va a cambiar nada. Además me explicó qué es el importaculismo y por qué es tan importante aplicarlo en la vida. Y sí se puede vivir feliz en pareja. Y una de esas claves es no perder el asombro. Ya los voy a dejar con esta conversación, pero antes los quiero invitar a que vengan a la temporada que estoy haciendo de puras cosas maravillosas en la ciudad de Miami, en el Colony Theater. Las presentaciones son todos los fines de semana de julio y unos días también de agosto, para luego seguir recorriendo otras ciudades. Todos los tickets los consigas en ericadelavega.com. Ahora sí los dejo con Walter Rizzo, que nos habla de la importancia de abrirnos espacio para autoreflexionar sobre nuestra vida. Que uno tiene que ser culto con uno mismo. Uno tiene que estudiarse. Uno tiene que ser un explorador de su propia existencia. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Estudio. Bienvenido, Walter Rizzo, a En Defensa Propia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo también. Sí, eso que fue, ¿preparado? En Defensa Propia. Sí, En Defensa Propia. Muy lindo el nombre, ¿sabes? Bueno. Porque me recuerda a la asertividad, a marcar límites. Con uno mismo. Con uno mismo y frente a los demás. Y frente a los demás. Tú sabes que ese nombre yo lo puse, Walter, para defendernos de uno mismo. O sea, porque yo en algún momento de mi vida me di cuenta que yo era mi propia enemiga. Claro. Más nadie. Solamente yo. Eso, sí, claro. Ese es el gran problema del... Mi próximo libro habla sobre el amor propio. Para completar y para lo de la autoestima. Porque para mí la autoestima no alcanza. No alcanza, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. A ver. Tú tienes un hijo. Sí. Un hijo, suponete. Estoy inventando, ¿no? No, pero tengo uno, tengo uno. De 15 años. Un hijo de 5 años. Está en el colegio y entonces le va mal en matemáticas, no pone la matemática. Entonces es un poco torpe para los deportes. No tiene éxito con los amigos. Entonces, si tú tienes un hijo así, tú te vas a preocupar para que trate de tener éxito, le vas a ayudar. Claro. Y si tiene que bajar de peso, que baje de peso para los deportes y todo esto. Pero nunca vas a odiar a tu hijo. Lo vas a amar, porque el amor es incondicional. Correcto. Ahora, si tú amas a tu hijo pese a todos esos problemas que tiene, ¿por qué no lo aplicas a ti mismo? La gente no lo sabe aplicar. Porque es muy difícil amarse a uno mismo. Porque la autoestima es condicional. Si tú tienes logros, ya. Claro. Pero otro día te levantás, tenés la cara llena de grano, te mirás al espejo y decís, qué asco. Otro día te levantás y decís, qué bien que lo hiciste, Dios mío. Bueno, en fin. Pero el amor incondicional, la aceptación incondicional, es premoral, es biológica, es animal. Hay que rescatarlo debajo de todo, de todo un arrume de irracionalidad, de parte de la chatarra emocional que tenemos encima. Pero entonces, a mí me gustó el título porque pensé en eso. Totalmente. Y lo más increíble es que cuando lo rescatas y empiezas, tú sabes, a subirlo donde es, se te puede resbalar y caer de nuevo. O sea, no es que cuando lo ves y lo rescatas ya está ahí sostenido contigo. No, no, no. Hay que trabajarlo siempre. Sí. Pero además hay una ventaja con el que el amor propio es el árbol con las raíces y te defiende, ¿no? Está ahí para que tú, o sea, nunca muere. Qué bonito eso, sí. Tiene que ver con la autoconservación, tiene un principio biológico metido ahí muy fuerte. Entonces nunca muere. Entonces puede que estés debilitado y chiquito, te lo volvieron nada, pero está ahí. Entonces vuelve a empezar a nutrirlo, empezás a alimentar, el autocuidado y muchas cosas que hay que hacer. Sí. Entonces funciona. Entonces para mí en defensa propia es eso, tener una buena relación con uno mismo, no solo como amigo, sino como el mejor amigo. El mejor acompañante y amigo de la vida. Porque además uno se mide a través de los logros, lo dijiste muy bien, de los logros, de lo que haces. Y bueno, cuando ya no estás logrando, ¿quién eres? No es justo. No es justo con uno mismo, ¿sí? Nos han enseñado que uno tiene un garrote invisible y tiene que estar pegándose la autocrítica como un valor, una cultura espartana en el fondo. Entonces imagínate el desastre. Si yo me odio a mí mismo, tengo que vivir toda mi vida conmigo. Totalmente, ¿cómo construyes una vida así? No puedes. No. Y si tú estás en estas, estás a un pasito de la depresión. Que la depresión, mira, yo iba a escribir un libro de la depresión, lo he escrito de otro técnico, ¿no? Y empecé a ver todo lo último que había en depresión, hace muchos años que he escrito en esto. Sí. Y me he dado cuenta que para todas las técnicas, todos los recursos, todo lo que hay que hacer para vencer la depresión, tiene que ver con fortalecer el amor propio. Wow. Increíble. Entonces dije, no voy a escribir de depresión. Voy a escribir de amor propio. Claro. Porque eso le va a ayudar más a la gente. Esa es la cura. Exacto. Exactamente. Y es la base de todo. Ahora, Walter, ¿cuántos años llevas tú hablando de esto? ¿Cuántos años llevas tú hablando del ser humano? De tener mejores relaciones, de estar bien. ¿Cuánto? Mira, yo primero estudié ingeniería cuatro años, electrónica, pero nada más horrible que los chips. Entonces, ahora ya es otra cosa. Y después me pasé a psicología y bueno, me gradué como a los 26 años. Entonces, llevo unos 40 y pico de años atendiendo pacientes y he escrito 40 libros, han sido traducidos a 30 idiomas y empecé yo solo en una impresora con una máquina Brothers. Tac, 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 tac. Escribí un libro que se llamaba Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo y me fui a un lugar donde imprimían cosas. Y dije, usted me imprime este libro, nunca me había imprimido un libro, pero a ver, trágueme una carátula. Fui de un amigo arquitecto y dibujamos una sombra abrazada de sí misma, Aprendiendo a Quererse a Sí Mismo, saqué mil libros, porque costaban lo mismo mil que cien, y los metí en la maleta de mi automóvil y fui a todas las librerías que había en ese lugar a ofrecerlos, a ofrecerlos. Me hacían hacer fila con el que vendía arepa, me hacían fila con el que vendía. Y así empecé. Al mes me llamaron y me dijeron, hemos vendido todos, trágueme más. Ah, qué tal, empezó a dar resultado de una. Vendí 150. Yo no podía creer que hubiera 150 personas que me leyeran. Yo miraba a mi ex esposa y decía, pero qué responsabilidad es esta. Iba y te iba a decir una mala palabra. Qué cosa tan complicada. Y ahora, bueno, toc, chau, y más, y más. Así empecé. ¿Qué te parece? Y entonces después, bueno, estudié filosofía, hice doctorados, hice cosas, pero siempre traduciendo. Yo escribo libros técnicos, pero cuando yo escribo un libro técnico, la verdad, me importa un rato, no sé si mis colegas me entienden o no. Ellos tienen que esforzarse, ellos. Claro. Pero cuando tú escribes un libro de divulgación o de crecimiento personal. Sí, consumo masivo, pues. Claro, porque vos empezás a escribirlo y te das cuenta que no lo podés escribir. Y si no lo podés escribir, no lo tenés tan claro como creías. Ay, qué bueno eso. Es un feedback vital. Sí. Entonces cuando a mí me pase eso ahí, pare ahí. ¿Sí? Estudie. Piense, una semana, lejos, ya, enfríalo, métalo en un freezer. Sí. Piense, piense. A ver, ¿qué es lo que no entiendo? Si yo no te lo puedo explicar es que no lo entiendo. Totalmente. Hay una técnica de aprendizaje que es explicarle a alguien como si tuviera cinco años, ¿no? Claro. Pero yo tengo una que me encanta. A ver. ¿Sabes qué? Y se ha escrito muy poco de eso. Desaprender. Desaprender. A ver. Yo lo que he visto es, ya lo decían los griegos, ¿no? Es decir, construye tu propia estatua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Limpia, quita, raspa, tira, trash out, fuera, ta, toda la basura, todo lo que quieran tener. Y queda algo. Y esa es tu esencia. Y ya empiezas a construir encima de lo que es. Es decir, desaprender, soltar, despertar. Desaprender, soltar, despertar. ¿Sí? Y cuando tenés esas tres cosas, entras a una filosofía que se llama del importaculismo. Importaculismo. El importaculismo es la filosofía de saber discriminar lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Claro, obvio. Esto me importa. Te tengo la versión vegetariana para que no te asustes. Me importa un rábano. Muy bien. Me encanta la versión vegetariana también. Entonces, eso es. Entonces empecé. Empecé. Y así me fueron llamando, fui haciendo. Yo sacaba primero el libro, monté una pequeña editorial. Ok, pero mi pregunta era, porque pasamos a la otra parte del importaculismo, que me importa muchísimo. Al contrario del importaculismo. Qué es que llevas tantos años escribiendo sobre esto, aprendiendo sobre esto, enseñando sobre esto, ayudando a la gente sobre esto. Yo formo terapeutas también. Tú formas terapeutas. O sea, qué es lo que no terminamos de entender, Walter. Porque ahorita lo acabas de explicar perfectamente, ese mantra. Yo también tengo un mantra que es también soltar, buscar, cambiar. Fíjate que al final todo se parece un poco para llegar a nuestra autenticidad, a nuestro verdadero ser. A ver, ¿qué pasa que no terminamos de entender? ¿O crees que estamos entendiendo últimamente? ¿Cuál es tu? No, yo creo que cada vez entendemos menos. No. Ok. A ver, hay una razón que es neurocientífica. Y es que tu cerebro funciona con una economía cognitiva, una economía mental, para que la gente lo entienda. Y es que cuando tú tienes almacenado algo, el cerebro lo va a defender porque está imitando a la especie. Tú tienes, y yo tengo información de los primitivos de hace diez mil, cien mil años. Entonces, si tú tienes un aprendizaje y te dicen de chiquita, eres una estúpida, eres una tonta, eres torpe, lo toma y arma un esquema, una teoría de ti misma o de otra cosa. Sí. Lo absurdo es que el cerebro va a tratar siempre de confirmar lo que tiene, sea bueno o sea malo. Esa es la gran falla fisiológica, biológica. Entonces, claro, es más fácil guardar lo que tenés que cambiar. Cambiar es un esfuerzo. Y entonces, en una cultura donde el esfuerzo no existe, donde la ley del mínimo esfuerzo está ahí, donde la pereza está ahí, donde no... Es que lo vemos, lo vemos, es como si yo atendiera a una persona y le digo, la cucaracha es más chiquita. Usted tiene miedo a la cucaracha, pero es más chiquita. Usted es más grande. Sentido común, lugares comunes. Usted está más alto en la evolución, tiene más plata, es más inteligente. Entonces, tipo, claro, doctor, ya no te he dado. Claro, doctor, sale, ve una cucaracha y se desmaya. O sea, no le sirvió para nada. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que entenderlo con los huesos. Tiene que entenderlo con hasta la última célula de su cuerpo. Y para entender eso, la única manera de hacerlo es con la experiencia. Claro. El saber conceptual acompaña, pero el más importante es el experiencial. Hágalo. Viva una vida con audacia y experimentalismo. En el amor. El amor es para valientes. Baudelaire decía, es una flor que está al borde de un precipicio. Aquí lo voy a buscar. Entonces, si tú empiezas una relación muerta del miedo, por miedo a perder al otro, el miedo y el apego corrompe. Y lo que haces es negociar con tus principios. Te metes el autorrespeto en el bolsillo. Y la dignidad se acaba. Pues tú le explicas. Yo sí he sacado mucha gente adelante con estos argumentos acompañados de experiencias. Claro, claro, claro. Mucha gente. La dependencia emocional funciona. Lo que pasa es que la gente cuando aprende, aprende, por ejemplo, de ti en una buena consulta, cuando le viene la adversidad o le viene el imprevisto. ¡Ay, no, qué miedo! Huye. Al principio. Exacto, pero tienes que meterle el pecho porque es ahí donde aprendes. Duele. Mira, aquí está el resumen de lo que me has preguntado. Esta frase. Porque a veces hay preguntas muy poderosas. A mí me preguntaban los otros días, ¿cómo hago para saber si mi pareja es la adecuada? Y dije, muy sencillo. ¿Le gustaría que su hijo o su hija tuviera una pareja como la que tiene usted? Ah, mira qué bueno esa manera de comparar. Y la gente se trata. ¡Wow! ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay preguntas poderosas. Toda transformación duele. Si tú quieres un cambio sin anestesia, no vas a cambiar nunca. Eso es importante. Entonces, para completarlo, para que entiendan, hay un sufrimiento útil y uno inútil. A ver. Hay un sufrimiento necesario y un sufrimiento innecesario. Si yo estoy viviendo, por ejemplo, si yo estoy viviendo con una persona que no me ama como a mí me gustaría que me amara, no me tiene que dar golpes porque los que más duelen son moretones en el alma. Me ignora. Pero yo entonces sigo sufriendo, alimentado, por algo que la cultura me ha dado, que no siempre es buena, que es la esperanza. La esperanza sirve para algunas cosas. Pero para estar con un amor imposible, por ejemplo, no sirve. Bueno, sobre todo depende porque el otro cambia. O sea, no estabas a tu control, ¿no? Sí, exactamente. Pero entonces, este es sojando margarita. Estar ahí. Ese es un sufrimiento inútil. Ese sufrimiento te va a hacer involucionar y yo te voy a encontrar dentro de cinco o seis años y vas a estar exactamente igual o peor. Entonces yo les digo, usted no puede salir sin sufrimiento. Listo. Entonces yo le invito a cambiar de carril. Estar en un sufrimiento inútil. Pasemos a un sufrimiento útil. ¿Cuál es el sufrimiento útil? El duelo. Usted igual va a sufrir, pero ese sufrimiento la va a sacar. Tiene solución. Y tiene tiempo. Sí, y funciona. Pero yo diría que en las épocas de las redes y todo esto se ha complicado mucho más la cosa porque la gente no quiere hacer esfuerzos, los niveles de atención están bajitos, estamos muy dependientes. Eso, que alguien venga y me resuelva la vida. Exactamente. O dígame, si como dijeron una emisora, X, no sé, no lo voy a decir al aire. Bueno, hay algunas emisoras que me dicen en otras partes, inclusive en otros países. Entonces, déme tres tips para cambiar mi vida. Si yo pudiera contestarle eso, estaría en la punta, estaría con una túnica safranada calvo en el Tíbet. Totalmente. No tengo la menor idea. Es que el problema es no dar tips, es crear espacios de reflexión. Y eso implica esfuerzo. Sí. Entonces, la gente cuando va a una terapia, y esto también es muy importante, no va a buscar la cura. Va a buscar el alivio. La cura duele. Sí. Y por eso van y no regresan, ¿no? Y por eso van y no regresan la mitad. La otra mitad vuelve. Y se esfuerza. Y de esa mitad hay una mitad que se queda. Y esos son los que logran después avanzar en la vida de una manera increíble. Y además, yo no soy maestro de nadie. Es decir, yo a duras penas puedo seguirme a mí mismo. Es decir, a mí me dice que yo lo sigo, yo lo sigo. No me siga a mí, sígase usted mismo. Prenda su propia lámpara. Pero entonces va la autoestima y el amor propio. Confiar en uno mismo. Exacto. Porque estás buscando siempre las respuestas afuera. El que te dice tal, el que te dice del otro. Me voy de viaje, me voy al Tíbet, me voy acá. Todo afuera, afuera, afuera. Y que la salida es fácil. En los 60 hacíamos eso. En los 60 hacíamos eso. Pero cuando uno empieza como a coquetearle al conocimiento, a la experiencia. Autoobservarse. Hay que autoobservarse. Cómo confiar en uno mismo, Walter. En esa voz y cómo identificarla. Esa intuición o esa sabiduría superior que habita en ti. Sí. Pero yo no creo... ¿Crees en eso o no? Es que yo no creo que se necesite una sabiduría superior para tener confianza en lo mismo. Porque también forma parte de una cuestión básica. Técnicamente se llama autoeficacia. Tener confianza en que yo soy capaz de alcanzar lo que me propongo. Pero tener confianza en alcanzar lo que me propongo no me está asegurando el éxito. Por eso la poeta decía, la felicidad no es una estación a la cual hay que llegar, sino una manera de viajar. Entonces, empiezo el proceso este de ver si puedo alcanzar. ¿Para dónde voy? La felicidad no es alcanzar la meta. Es intentarlo adecuadamente. Hay veces que tengo que perder. Hice un podcast una vez pasada sobre esto. Hay que aprender a decir no puedo. Y perdí. No, casi me matan. En torno de 8 millones de personas. Es que yo levanté mi empresa de cero y yo me fui. Es que no me entendieron lo que yo quería decir. ¿Y qué querías decir? Y yo lo que quería decir es que hay cosas que yo no soy perfecto. Que hay que quitar la perfección de la vida. La perfección te aplasta. Lo estábamos hablando ahorita que hay que quitar la perfección de la vida. Te aplasta. Entonces, hay cosas que yo no puedo. Y si yo reconozco mis límites, tengo un buen autoconocimiento. Pero al mismo tiempo que reconozco mis límites, tengo que reconocer mis virtudes. El sabio no es modesto. El sabio reconoce sus virtudes. Pero no se van a gloria de ellas. Es una pequeña diferencia ahí. Claro. Entonces, yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Es lo que decía Pícteto hace dos mil años. Las cosas que están bajo tu control y vale la pena, hacelas. Hacete matar. Por eso, aunque sepa. Si tengo una hija y viene un tipo y le ponen con un revólver ahí y dice no, me la voy a llevar. Entonces, si escapó de mi control, que se lleven a mi hija, no, yo me hago matar. Claro. Son principios. Sí. Pero lo que está bajo tu control, lucha y defiende. Y lo que no está bajo tu control y no es vital, déjalo ir. Aprender a perder. Es que esa es una clave importantísima. Y ahí, bajo ese concepto y esta premisa que estás dando, ¿cómo se viene el cambio? Porque, bueno, pasan cosas en la vida que te tienes que adaptar al cambio y tienes que tener las herramientas al cambio. Y a veces uno no sabe. Uno no sabe cómo adaptarse. Emigras o tienes un nuevo estatus social o qué sé yo. Este, ¿cómo ser flexible dentro de esos principios que quieres defender a ultranza? Y mira, son dos preguntas las que me hiciste. Ok. El cambio, el cambio es como el amor. Tú dices te amo. Te amo. Yo no digo te amo. ¿Por qué, Walter? Porque yo digo te estoy amando. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El te amo ya llegué. Ajá. El te estoy amando es el proceso en vivo de construcción del amor que no se termina nunca. Ay, lo voy a empezar a decir ahora. Dígalo cuando quieras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Te estoy amando. Cinco segundos antes de morirme, mi mujer me dice te amo. Yo digo te estoy amando. Todavía estoy construyéndolo. Entonces, si uno ve que entonces hay una construcción, ¿sí? Y esa construcción no se termina nunca. Entonces, tú estás cambiando. Te estás transformando. Es el gerundio. Cambiemos el afirmativo del presente por el gerundio. Como un amigo que me dice, eres un resultando. Eso, eso. Y además, ¿sabes qué? Tiene un dejo brasilero. Te estoy amando, chica de Ipanema. Tiene algo sexy ahí. Es más. Sí, tiene como una zamba metido por ahí. Te amo. Entonces, ya llegó. Llegué. Llegaste. El santo nunca sabe que es santo, decía Krishnamurti. ¿Qué tal que yo te dijera... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Adrián. Adrián. Que yo te dijera, Adrián, ¿sabes qué? Me invitaron al Congreso Nacional de Santos. Voy yo como invitado de principales. Lo que menos soy es un santo, ¿no? Es decir, uno no sabe que es santo. Entonces, cuando uno está cambiando, primero tiene que tener paciencia. Pero también ser valiente. El amor no es la virtud más importante para mí. Hay virtudes como la valentía, la justicia, la libertad, que tienen mucho más peso que el amor. Total. Entonces, si tú eres autónomo porque eres libre, si tú eres una persona justa, es decir, que no viola los derechos de los otros, pero que tampoco deja que violen sus derechos. Y que amas la libertad, tampoco le vas a violar los derechos de libertad a la otra persona. Pero te consideras una palomita que anda volando. Te quiero y me quiero. Te cuido y me cuido. Eso es hermoso. Exacto. Yo también estoy metido en la ecuación. Sí. Y eso pasa con todos los seres humanos. Yo tenía cinco años. Estudiaba en un colegio de cura franciscano y llegó un cura grandote, me acuerdo. Y se me queda mirando. Y yo lo miraba y decía, ¿por qué me está mirando el tipo este? Y me dice, tú tienes un pecado mortal. Ah, bien bueno. Y yo dije, miércoles. Jueves y viernes. Y llegué a donde mi mamá, napolitana, hincha de San Gennaro, católica muerte. Y le digo, mamá, me dice un señor que yo tengo un pecado mortal. Pues yo no he hecho nada. Tienes cinco años. Yo era un muchachito de cinco años. Ahí es donde entra el auto perdón, ¿ves? Es decir, ir hasta allá y contemplarse uno mismo cuando era chiquito. Hola, Walter. O sea, yo soy vos cuando yo era grande. Cuando soy grande. Te vengo a cuidar. Confía en mí, ¿de acuerdo? Y lo termora. Sí, sí. Entonces, mi mamá me dijo, sí, porque Adán y Eva y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, yo no estaba allá, mami. Yo, ¿y yo qué tengo que ver con esos tipos? Me dice, no, te toca. Te toca. Como si yo no hubiera leído. Entonces, yo después empecé a pensar. Vea, a los seis años empecé a pensar esto. Fue mi primera crisis existencial. ¡Guau! Porque leí Krishnamurti a los trece. Y después no pude leer ningún libro dos años. Bueno, crisis existencial. Seis años. ¿Cómo me voy a querer a mí mismo? Ya tenía el concepto de quererse a mí mismo. Porque los napolitanos pelearon contra los nazis, los sacaron. Los napolitanos son guerreros. Y los guerreros tienen ese lado fuerte de confiar en sí mismos. Pero, ¿cómo me voy a querer a mí mismo si nací manchado? Y después me decían, cuidado con tu cuerpo. El cuerpo es sucio. Es verdad. ¿Se acuerda? Entonces, el cuerpo es sucio. Nací manchado. ¿Estoy jodido? Claro. ¿Para qué vivo? Yo, ¿para qué vivo? Entonces, eso es lo que nos han enseñado. Esto es clave, clave. Mira hacia afuera y la gente es más importante que tú. Hay que vivir con el autosacrificio, ayudando a los demás. Pero, momentico. Yo no soy más importante que la gente, pero soy tan importante como la gente. Entonces, yo propongo. Uno lo puede hacer en cinco minutos. Es un giro. Un giro y en vez de mirar hacia afuera y que los otros me validen y yo estar pendiente si los otros me dicen que soy lindo, feo, alto, bajo, inteligente o tonto, me autovalido. Entonces, la mirada es, yo soy tan importante como los otros. Y ya empiezo a hacer ese giro donde empiezo yo a contemplarme. ¿Y cómo uno puede hacer para sentirse orgulloso de uno mismo? No es un pecado. Bueno, para la psicología no es un pecado, es una emoción positiva. Claro, claro. Y tiene tanto valor como otro. El orgullo es sentir satisfacción de que has hecho algo bien. Y no puede haber orgullo si no hay autoelogio. Es decir, que tu autoverbalización, te felicito. Vean, ¿dónde está la cámara? Aquí, aquí, aquí. Míreme, míreme. Me voy a autofelicitar en público, ¿de acuerdo? Hágalo en todos los días. Autoelogio, lo hiciste bien. Claro, claro. Es sentir satisfacción con uno mismo. Porque, bueno, como siempre pensamos que algo malo tenemos, entonces, ¿cómo sentirnos orgullosos? Es llegar a un sitio, pararnos en un sitio, estar en un sitio. Soy yo, esto es lo que hay. Y si me aceptas bien, y si no es un problema tuyo, mira para otro lado, ponete de perfil. El importaculismo. El importaculismo, sí. Bueno, entonces, lo importante aquí es que el orgullo te afianza. O sea, ¿qué dirige tu conducta? En lo que voy a decir ahora, el orgullo te afianza en tus valores. Lo que dirige, ahí fallamos, lo que dirige tu conducta es tu valor. Esa es la que te apunta. Esa es la que te dice lo que para ti es importante. Pero la gente nunca se ha sentado a decir, ¿qué son mis valores? Claro, exacto, exacto. ¿Qué es lo importante para mí? Porque si esto no es importante para mí, imagínate. Hago una lista de 50 cosas que me importan un rábano, que no son importantes para mí. Entonces, yo soy capaz de hacer, ahí sí, una conducta sabia. Lo que vale la pena, y lo que no vale la pena. ¿Cuándo se justifica luchar? ¿Y cuándo no se justifica luchar? Estar en defensa propia, como yo lo interpreto, es que yo esté listo. Pero el buen guerrero, como decía Castaneda, el buen guerrero no solamente es el que lucha bien y tiene cicatrices. El buen guerrero es el que sabe cuándo esta pelea no se justifica. Le pone las armas, me ganaste. ¿Quieres estar contento? Tienes razón. Me ganaste. Me retiro de la guerra. Es como si en Mel Gibson, en Corazón Valiente, están todos esos irlandeses extraordinarios. Sí, sí, sí. Qué maravilla de gente peleando por la libertad. Y uno diga, esta no es mi lucha, tome. Y se va caminando solo por toda la guerra y se va alejando. La sensación es increíble. Es increíble. Yo una vez estaba en una reunión, estoy hablando como loro como para aprovechar el tiempo. En una reunión y descubrimos en la comida, se hicieron dos bandos, si un cantante X era gay o no era gay. Oh, wow. Entonces, la mitad decía que era gay, la mitad decía que no era gay. Y yo estaba del parte que decía que no era gay. Yo me encontré mirándome a mí mismo, discutiendo como si estuviera discutiendo sobre la guerra de la galaxia, no sé, o siria, es que no es gay. Entonces fui al baño. Y a veces uno cuando va al baño, porque los hombres también hacemos pipí sentado. Sí, sí, sí. Un hombre inteligente hace pipí sentado. Sí, los he visto. Entonces, si no a mi mujer me mata. Uno se sienta ahí y dice, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ¿A mí qué carajo me importa si el tipo apunta para un lado o para otro? Exacto. Entonces, perdí, gané, no me importa. Entonces yo salí de ahí y dije, no es mi guerra, pelear entre ustedes. Total. Entonces ya empezaron a regañar los dos, ¿viste? Los dos empezaron a regañar. Pero hablando de guerra, vamos a hablar de relaciones. Sí. Porque me estabas contando fuera del aire que llevas cuántos años casado. 25. 25 años con tu segundo matrimonio. Sí. Entonces, una de mis grandes incógnitas aquí era preguntarte si se podía ser feliz en pareja. Y al parecer, por tu propio ejemplo, sí. O sea, para estar 25 años con una persona, sí se puede ser feliz. Pero no me gusta la palabra feliz. ¿Cuál palabra te gusta? Alegre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que la felicidad es un apego a la alegría. La felicidad es mucho tiempo. La alegría es una emoción básica, primaria, que tú no la aprendes. No es un concepto social. La alegría viene, te da energía, activa la farmacia interior y se va. Y después vuelve. Entonces uno está con la alegría diciendo bien y se va. Lo que... Un matrimonio que dure mucho año. Vamos a suponer ahora, ¿viste? Que yo la... Las bodas de papel, las bodas de oro, las bodas de plata... Ya hay bodas de titanio. Ah, guau. Ya van por el titanio. Nunca las voy a cumplir. La gente ya vive más. Entonces... Ah, o sea, todavía tengo chance. A mí me ha tocado ver dos señores de 60 años de casado. Dios. Dos viejitos sentados así, como de 90, 100 años, y todo el mundo aplaudiendo. Qué ternura, qué lindo, qué bellos que son. Y yo no aplaudía. Yo decía aquí, vamos a ver. Esto me parece estadísticamente sospechoso. Pero voy a ver. Entonces yo le pregunté a la señora, ¿cómo le fue en estos 60 años de casado? Contenta. Nos fueron. Feliz, contenta, alegre. Mire, momentos que sí, momentos que no, y los momentos que no, me dijo, horribles, 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 pero el amor es aguantar. Y yo aguanto. Entonces la estaban felicitando por el aguante. No por el amor. No por el amor. Exacto. Entonces, como el amor se construye, entonces yo en estos 25 años he tenido, sí, nosotros no tenemos ningún, a ver, ningún desacuerdo sobre lo fundamental. Sí. Sí. El amor tiene tres patas. Eros, el deseo, que tiene que estar. Porque el deseo no es coito. Sí. El coito llega a Eros y vos es, cualquiera tiene coito. Sí, sí. Porque, entonces, el coito, el amor no se viene en el coito, sino en el poscoito. Cuando ya se va Eros, ya nos miramos cara a cara y tú preguntas, ¿trabajas o estudias? Sí. ¿Dónde vives? Sí, ¿dónde vives? ¿Cómo piensas de la vida? Ahí estamos libres de Eros. Entonces, el Eros es fundamental. Sí. Después, Eros viene a la tradición platónica. La filia, que viene de Aristóteles, que es la amistad, que es lo más importante para mí. Porque en la curva es el 60%. ¿El 60%? 60%. Que implica, no solo ser con pinches, la comunicación, tener metas en común, sino implica dos cosas fundamentales. Y ahí vos, con estas dos cosas, podés saber si sos amigo de alguien o no. No tenés que explicarle el chiste. Ah, sí. Eso es fundamental. Total. Y lo otro, es que te indignen las mismas cosas. Si tú eres de ultraderecha, yo soy de ultraizquierda. Cada vez que nos acostemos, va a ser una guerra civil ahí abajo. Totalmente. Si tú eres del Opus Dei, no tengo nada contra el Opus Dei, con respeto a esto. Si tú eres del Opus Dei, yo soy ateo, furibundo, ¿qué hacemos cuando nazca un niño? Yo lo quiero meter en un colegio laico, y vos, un colegio religioso, con toda la razón. ¿Qué hacemos? Entonces, el acuerdo sobre los fundamentales, es que nos indignen las mismas cosas. Porque yo prefiero un desacuerdo amistoso en la relación que un acuerdo perezoso. Ay, sí, como un pasivo agresivo. Sí, sí. Ah, no, de acuerdo. Sí, sí, pero no profundizo. Una cordialidad. Tiro el mugro bajo el tapete. Sí. Un desacuerdo, porque uno no puede, uno tiene que estar en desacuerdo. Lo que uno no puede perder en la relación es el asombro. Sí, y tu pareja no tiene que ser predecible las 24 horas. Así que abrí la puerta un día y la veis jugando ajedrez sola. ¿Cómo? Tú jugabas ajedrez. Exacto, no se trata de eso. Sí, exactamente. Pero hasta que un día llegué, ella está colgada de batichica de la lámpara con un látigo. No, está mal. Ven, amor mío. Eso, 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 eso gusta. Entonces, Creo que está un poco sesgado tu manera de sorprender. Bueno, no le metamos nada. Yo, yo cuando hablo cosas de sexo es para... No, no por sexo, sino porque veo que la sorpresa va por otros lados. Pero está bien, está bien. Estaba dando ideas. Pero no son para mí las sorpresas. Son ejemplos extremos para que la gente lo pueda entender. Sorpresa puede ser en un momento dado que la persona se sacrifica por una amiga, o rompe una relación con una amiga. Este es un hecho real que me ocurrió a mí, una pequeña pareja. Tiene una amiga que adoptó a un niño siendo chiquito y cuando el niño ya tenía 3, 4 años dijo yo no me lo aguanto y lo devolvió. ¿Qué, qué? Sí, son cosas espantosas. O sea, entonces mi pareja rompe las relaciones con la amiga de toda su vida por principios. Claro, por lo fundamental. Eso es sorpresa. Eso es asombro filosófico. Es respeto. Es admiración. Eso tiene que estar en una relación de pareja. Y el tercero es el ágape. El ágape que viene de una tradición judio-cristiana es el cuidado por el otro. Tu dolor me duele. Yo diría, si tú me dijeras, la clave, la esencia, para mí son dos. Tu alegría me alegra y es con gratulación. Y tu dolor me duele, que es con pasión. Si ustedes están con alguien que su alegría no les alegra, pero peor, que su dolor no les duele, empaca y vete. Sí, el empaque y vete, sin embargo, tampoco es así tan sencillo. No, duele, pero sí. Pero entonces, ¿qué hace uno si está con un verdugo? Sí. Porque el síndrome de Estocolmo existe, ¿no? Claro, exactamente. Pero, ¿cómo hace entonces las mujeres, que son básicamente las que escuchan este podcast? Igual los hombres, pero las mujeres que les hace falta. Son las que me leen a mí, ¿no? A mí los hombres no me leen casi. ¿Por qué los hombres? También hay que abrir... Me leo un 15% de hombres, pero el... Pero los hombres hay que abrirles un espacio también para que vengan y que se traten y se terapien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que todavía no llegan. Y los hombres también sufren mucho por amor. Yo sé, yo sé, obvio. Ahora, déjame que yo te... Tengamos un desacuerdo amistoso. Ok. Para que lo apliquemos. Venga. Hago una pausa en esta conversación para resaltar lo que nos está diciendo el psicólogo Walter Rizzo, que es la importancia de darnos un espacio para la autorreflexión, porque vivimos en este mundo tan ajetreado que a veces olvidamos mirarnos a nosotros mismos o entender realmente lo que queremos y lo que necesitamos. No se trata solo de vivir, sino de vivir con intención. Y la terapia psicológica es una herramienta maravillosa que nos ayuda justamente a lo que nos sugiere Walter en esta conversación, a ser cultos sobre nosotros mismos, a estudiarnos y a explorarnos, a explorar las profundidades de nuestra propia existencia. ¿Y sabes qué? Que cuando comienzas a explorarte, y te lo digo por experiencia propia, te das cuenta de muchas cosas que quizás antes no veías. Puedes enfrentarte a miedos que te frenan, patrones que repites sin ser consciente de ellos. Y lo más importante, aprendes a ser honesto contigo mismo. En la terapia, con la guía de un profesional como los que encuentras en Opción Yo, puedes tomar ese tiempo esencial para reflexionar en un ambiente seguro y de apoyo. Fíjate que Opción Yo es una plataforma donde hablan en tu idioma y te ofrecen la posibilidad no solo de hablar, sino de ser escuchado, de desenredar esos nudos que a veces nos atan y no nos dejan avanzar. Además, con terapeutas que entienden tu cultura. Y es así mucho más fácil abrir ese espacio vital para la autorreflexión. Así que te invito, anímate a ser un explorador de tu propia vida. Invierte en entender tus emociones, tus pensamientos, tu ser, y verás que poco a poco entenderás mejor lo que realmente quieres y cómo conseguirlo. Recuerda, cuidarte a ti mismo, es el primer paso para mejorar todo lo demás a tu alrededor. Así que si te sientes listo para este viaje de autoconocimiento, Opción Yo está para ayudarte. En la descripción de este episodio te dejo un enlace para que lo presiones y te conectes directo con los amigos de Opción Yo. Cuando tú me dices que no es tan fácil, estudiar una carrera no es fácil, crear un hijo no es fácil, levantar una familia no es fácil. Es decir, la mayoría de las cosas que son vitales para uno no son fáciles. Cuando tú me dices no es tan fácil, mucha gente me dice no es tan fácil, entonces yo lo suelo responder y. O sea, claro que no es fácil, un duelo no es fácil y más un duelo afectivo en nuestra cultura donde no está avalado por la cultura. Mira, no hay soporte cultural del duelo afectivo. El duelo físico sí, tener el entierro, la misa, el pez, pero a vos tu pareja te separas y no está muerta, está en cuidados intensivos, entonces vos haces un cortocircuito. La esperanza. Y si vuelve, está la probabilidad que resucite Lázaro, ¿no? Está ahí, no está enterrado. Sí. Entonces, el duelo afectivo requiere, igual que el duelo de una mascota, requiere mucho más. ¿Será? Uno sufre mucho con una mascota. Uf, yo no he tenido. Pero sí, sí lo he visto también. Pero la cultura no le importa. No hay nada especial para eso. Entonces estás solo o sola en un duelo afectivo. Yo escribí un libro que se llama Ya te dije adiós, pero cómo te olvido. Que yo pensé que la gente no lo iba a leer casi, porque es muy práctico, ¿no? Pero en este momento es el libro que yo más vendo en el mundo. Imagínate. Sí, porque la gente, porque yo, es práctico, ¿no? Es práctico. Y yo lo llevo a pensar muchas cosas. A que tomen acción. A que las preguntas que tú te haces responderlas. Claro. Hablamos de muchas cosas en el libro. Entonces, no es fácil, pero cuando digo empaca y vete, cuando tú empiezas a analizar, voy a poner un ejemplo. La señora llega a mi cita, señora, señora, mujer, llega a mi cita llorando porque se va a separar. En terapia cognitiva lo que hacemos es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Ese se me ocurrió a mí una vez y ya se utiliza. Bueno, aquí tiene una hoja. Yo le di 10 minutos. Escríbeme todo lo que le gustaba de su esposo. O le gusta. Y escríbeme en esta otra hoja otro 10 minutos lo que no le gusta. Entonces, cuando tú llegas, en el 90% de los casos, tú ves que lo que le gusta son cinco renglones y lo que no le gusta te pide otra hoja. Entonces, entonces tú le haces el feedback. Claro. O sea, vea, usted me dice qué buen papá que no es tacaño, pero esas son virtudes que nada tienen que ver con usted. Pero me dice que no es buen amante, que es infiel, que no le expresa afecto, que nunca se preocupa por usted, que su dolor no le duele. Entonces, si usted fuera mi hija, su marido no me gustaría como yerno. Usted debería estar saltando una pata de la alegría. Porque tienes demasiadas razones para irte. Para irte. Exacto. Y entonces, tú cuando te vas, tienes la sabiduría y el no. ¿Qué cuál es? Nunca vas a saber qué quieres del amor, pero sí lo que no quieres repetir. Eso es un comienzo. Eso es clave. Entonces, tú cuando vas a la primera salida después de eso con otra persona y entender que un clavo no saca otro. Bueno, Walter, pero en la práctica también se repiten patrones. Si no lo ves, si caes otra vez, si tienes dependencia emocional, y te vuelves a conseguir con el mismo personaje. En esa persona que va donde mí, se supone que encontramos ¿por qué repite? Es decir, porque por ejemplo, vamos a suponer que fueras, lo que tú dices es cierto, que fueras una mujer débil, 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 de carácter, ¿sí? que consideras que necesitas a alguien más fuerte en la vida para poder vivir. Entonces, te gustan los hombres fuertes. Pero del lado de la mano de los hombres fuertes, esos hombres tienen que tener rasgos psicópatas, suelen trabajar en negocios extraños, suelen tener un montón de características narcisistas. Entonces, como me gustan los hombres fuertes que me den seguridad, compenso el déficit y la probabilidad de que yo encuentre esos tipos aumenta. Pero fíjate, estoy eligiendo mal porque tengo un déficit y quiero compensarlo. ¿Y cómo llenamos ese déficit? La trato, se trata, se vuelve más fuerte. Cuando se vuelve más fuerte ya empiezo a elegir bien. Ay, qué importante es hacer terapia. Sí. Es tan importante. Es muy importante porque, y no cualquiera, ¿no? No cualquier terapia. Yo recomiendo, hay unas terapias nuevas que son muy buenas de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso que es muy buena. Ah, no la he escuchado. Yo la recomiendo mucho. Y la terapia que yo hago que es terapia cognitiva. ¿Tú sigues viendo pacientes en consultorio? ¿Online? Ahora estoy en años sabáticos, obviamente por internet porque veo de todas partes del mundo. Pero sí lo sigues haciendo. Sí, sí. Muy pocos, pero sí hago. Ahora estoy en sabático, ahora no hago nada porque quiero descansar. Sí. Bueno, y espacio también para escribir tantos libros. No, no, sí, sí, no. Pero además yo atiendo menos voy a atender menos y me gusta porque ya con el internet uno empieza a ver cómo sufre una persona en Australia y cómo sufre una persona en China. ¿De lo mismo? Nos parecemos en el dolor. ¡Qué barbaridad! No en el placer. En el placer no. ¡Wow! En el placer somos muy distintos. A vos te puede gustar una langosta, a vos te puede gustar los camarones, a vos te gusta que te hagan el amor así, o así, o viceversa, pero en el dolor. Cuando te agarrás la puerta con el dedo pones un holandés, un francés, un italiano. ¡Ay, me importa la nacionalidad! ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. A veces nos parecemos más en el dolor. Y uno aprende mucho de los pacientes. Yo es donde más he aprendido. ¿Que somos el reflejo de...? Mi terapia yo la hago fuerte. ¿Sí? Porque... Pero hay gente que es más suave. Entonces cuando yo veo que no soportan lo que yo hago... Pero es por tu estilo, no es porque una sea más efectiva que otra. No, 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 no. Y además depende de cómo sea la persona, porque hay personas que se asustan, ¿no? La mía es sin anestesia. Es decir, por ejemplo, si llega una persona y me dice una mujer ayúdeme a desenamorarme. Entonces yo te motivo consulta. Y es que yo no la puedo ayudar a desenamorarse. ¿Te piden eso? Es que yo los... Cuando hago las... Qué inmensidad es el ser humano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es impresionante. Es impresionante. Es el cosmos metido aquí. Qué increíble. Cuando yo hago conferencias, por ejemplo, le digo en un momento dado, bueno, mírense cada uno con la persona que está al lado y dígase, me enamoro de ti, me enamoro de ti. Repítanos 50 veces a ver si se enamoran. No pueden, ¿no? No es posible. Entonces tampoco te puedes desenamorar a voluntad. Sí, que... Entonces cuando llegan así yo les digo, vea, yo, este hombre no le viene bien a su vida. Estamos de acuerdo por todo lo que usted me dijo, sí. Usted se quiere desenamorar. ¿Y por qué se quiere ir desenamorándose? Como si yo fuera un adicto a la coca y digo, ayúdeme a que no me guste la coca. Exacto. Entonces me voy a la película La naranja mecánica a dar choque eléctrico. No. Es decir, yo lo que voy a hacer es ayudarle a que usted deje esa adicción doliéndole. Pero porque usted va a pasar por un síndrome de abstinencia. Yo le voy a desarrollar autocontrol y dignidad para que usted alcance eso. Pero si usted está buscando el camino fácil de que clic, no. Usted va a salir fuerte. Entonces hay gente que de pronto ese discurso no le gusta y le gusta un discurso bueno, vamos con calma. Con azúcar. Sí, un poquito de miel. La vida te ayuda, tú eres capaz. Pero yo llego a eso, pero después. Claro. Ahora, cuando tienes el valor, te tratas, agarras tu maleta y te vas, Walter. ¿Por dónde pasa esa reconstrucción de la identidad? Porque no importa cómo te vayas, ahí hay una reconstrucción de la identidad. ¿Cómo, quién soy yo sin esta relación? Empieza una búsqueda. Sí, sí. Mira, uno se puede salir de un problema de adversidad haciendo un estrés postraumático que como los veteranos de guerra, los que vienen de la guerra y eso es muy complicado de manejar. O puede salir haciendo lo que se llama crecimiento postraumático. Hay gente que después del trauma crece. Entonces empiezan a tener una nueva filosofía de vida, a mirarse a sí mismo y a los demás de una manera distinta. Te produce un clic. Entonces son varias etapas, es un duelo. El duelo no se logra así en cinco minutos. Lo que hace un psicólogo ahí es acompañar a la persona en el duelo. Ya. Y si ve que el duelo por las etapas que pasa se está complicando, lo que se llama un duelo complicado, interviene. Si no, no. si no es un acompañante. Entonces, nosotros hacemos muchas cosas y damos sugerencias. Hay preguntas que uno tiene que responderse. Es decir, ¿cómo no lo vi venir? Es la primera pregunta que se hace. Respóndala, no se queda con la duda. Usted no es Dios, no lo vi venir porque su marido hizo el crimen perfecto. Ni yo me hubiese dado cuenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Exactamente. Empieza el harakiri. Entonces uno empieza a analizar. ¿Sí? Entonces suponete que tú me dijeras que yo no sé, yo soy responsable de esto. Entonces uno dibujó un circulito. Es una técnica fuera de contexto, pero en el contexto funciona muy bien. La señora llega y me dice mi hijo se suicidó y es por culpa mía. En ese círculo tengo el 100% de responsabilidad. ¿Listo? ¿Cuánto influyó las amistades que tenían? Póngamelo un porcentaje. Empieza a desarmar. Un 20%. Listo. Porción de 20%. Y la personalidad de él, ¿cómo era? Era muy alocado. Otro 20%. Y así, entonces la responsabilidad de ella fue un 20%, un 25%. Pero ya cuando llega asume que es totalmente responsable. ¿De acuerdo? Entonces uno dice cuando un matrimonio fracasa es culpa de los dos. Mentira. ¿De quién es la culpa? Puede ser de uno de los dos nomás. Yo tenía un paciente que fue a mi sitio y me dijo doctor, yo quiero que usted publique lo que yo le voy a decir porque yo tengo la estrategia perfecta para ser el crimen perfecto. Es decir, yo soy el hombre más infiel del mundo y mi mujer cree que no. ¡Guau! Sí. Entonces, en resumida cuenta lo que me dijo él fue algo así como ser el mejor marido del mundo. ¿Sí? La esposa después vino a la cita también y bueno. Lo sabía todo pero se hacía la que no sabía. No, no sabía nada. ¿Ves? Era una ejecutiva que se iba de las 7 de la mañana y llegaba a las 7 y media de la tarde. ¿Entonces de quién es la culpa? ¿De él? ¿Del infiel? Ah, porque dicen no, porque si le echan la culpa a la mujer porque tú trabajas, porque tú te vas de viaje. no, 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 no. Es como decir que la mujer violada tiene la culpa porque tiene minifalda. Exacto. La culpa es del violador. Sí, eso se lo aprendí de bioética. ¿Y por qué será eso que dicen que la culpa de los dos es para sentirnos mejor dentro de la tragedia? No, no, porque muchas, hay ocasiones que la culpa es de los dos, pero es que tú no puedes revictimizar a la víctima, ¿sí? Es decir, si la culpa, no puedes usar la palabra culpa. Digo, estoy hablando de la ejecutiva. Sí, sí, el caso de la ejecutiva, pero también el caso de que yo por miedo me quedé y por esperanza me quedé. Fuiste ingenua, pero uno tiene que llegar con un mensaje constructivo, ¿no? No con una crítica destructiva, con sugerencias, ¿sí? Y con diciéndonos la culpa es dolo, la culpa es cuando tú haces algo intencionalmente, ¿sí? Usted no lo hizo porque no fue capaz y es que usted no es perfecta, pero cuando salga de aquí no va a ser igual. Esto va a ser un laboratorio vivencial donde usted va a aprender a ser más fuerte, ¿sí? Y como dice el refrán mexicano, al marrano no lo capan dos veces, ¿de acuerdo? ¿sí? Usted no va a ser la misma persona, va a cambiar, va a cambiar. Entonces uno empieza a arrancar, claro, las preguntas, después alejarse totalmente de la otra persona es fundamental, cortar internet, contar Facebook, porque ¿sabes lo que hace la gente? Cuando se separa es increíble. Llama a las mejores amigas más lindas y se sacan fotos con ellas como si fueran la pareja y la suben y entonces que un amigo le pregunta ¿cómo te sientes? Feliz, volví a nacer, me pellizco, no lo puedo creer y conocí a Sofía. Sofía es una amiga y la otra persona entra y lo ve y está viendo todo. No, lo va a cortar. Él está, usted no tiene que ver nada. claro. Y la relación con mi suegra, con mi suegra, es que ellos van a tomar partido por tu ex, ¿sí? Y mis hijos son mejor, es mejor una buena separación que un mal matrimonio. Es correcto. Entonces convirtámosla en una buena separación. Un yo auxiliar, un amigo, uno necesita un amigo, un amigo, las mujeres siempre eligen hombres gay, para eso, no sé por qué, pero un amigo o una amiga que esté como un yo auxiliar, disponible 24 horas como alcohólicos anónimos. Exactamente. Que vos decís, estoy por llamarlo, estoy por llamarlo, ya voy para allá, ya voy para allá. Sí. Y te atan, no podés llamar, ¿sí? Sí. O te levantaste un día y te metí hasta el espejo con razón, me dejó. Sí. Y esto que llaman, Walter, la adicción al dolor, ¿no? Que eso también te mantiene en relaciones que no son nada buenas para ti, porque tu cuerpo ya se hace adicto a esa química que desprende cuando está en la situación con esta persona que no lo ama, pero necesita esa interacción para llenar el tanque. Ahí hay dos razones. Hay una que es cultural, ¿no? Que nosotros, nuestra cultura, el que no sufre, no ama. Eso influye mucho. Entonces hay gente que va a mi consulta y me dice, ella no me ama porque no me cela. Como si los celos fueran síntomas de amor. Los celos son síntomas de control. Sí, pero es un concepto así muy viejo ya, antiquísimo. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Ahí como tan cuchi. No, sí, no, sí, claro. No importa que sea cursi, sufre. Porque sufre porque es cursi, pero sufre. No, cuchi, cuchi, así que me estás viendo así como que, que cuchi es ella. No, la gente controladora, la gente que quiere, que cosifica a la pareja, la vigila, todo. Pero entonces uno lo han educado con la idea de que si esa persona no sufre por mí, es que no me ama. Bueno, esa es una razón. Y la otra es que, si tú no te quieres, de verdad, el método que vas a usar siempre es el autocastigo. Y el autocastigo va a ser un método sutil o evidente. Un método sutil puede ser elegir las personas que no le vienen bien a tu vida. Y es porque no me gusto, es que no me acepto. Claro, y merezco este castigo. Exacto. Entonces me castigo a mí mismo. Claro, esto es en inconsciente, esto no es una decisión consciente que me voy a castigar. No, es una cosa inconsciente. Es que la mayoría de las cosas son automatizadas, son automáticas. Sí. No son controladas si uno piensa. Uno, lo que hace en la terapia es pasar de un sistema automático a un sistema controlado. O sea, la gente que me está escuchando, si usted trata de ser consciente de las cosas, de darse cuenta de lo que hace, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo mejor es llevar un diario. Total. Sí. Es decir, ¿qué cosas no me gustaron durante el día? ¿Qué cosas me gustaron? Y después ya empieza a encadenarlas. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Sí, ¿Qué cosas repito una y otra vez en las relaciones? Entonces uno empieza, uno tiene que ser culto con uno mismo. Ay, qué bonito eso. Uno tiene que estudiarse. Sí. Uno tiene que ser un explorador de su propia existencia. Sí, sí, sí. Como un antropólogo de uno mismo. ¿Qué hace el antropólogo? Va y se mete a una comunidad de indígenas y se queda ahí parado. Al principio él es una variable extraña. Sí. Y se queda ahí una semana, diez días, quince días, un mes, hasta que pasa desapercibido. Ya lo aceptaron. Y ahí ya se vuelve un observador participante. Ya vive con ellos. Entonces no cambian ninguna conducta. Lo mismo hacen con los simios, con grupos simios. Aquí pasa lo mismo con vos mismo. Investígate, duda, quítate de encima el pesimismo exagerado y el optimismo exagerado. Porque el positivismo tóxico puede ser tan grave como el pesimismo tóxico. Sí. ¿Qué es el positivismo tóxico? Peace, love, el buenismo. El universo te lo trae, te lo da. Y se confabula a tu favor. El universo está preocupado por la guerra de Siria. A mí no me paran ni cinco bolas. Yo tengo que ser más cargo de mí mismo. Tengo que escribir mi libro. Claro. Es el punto de control interno. Yo me hago cargo de mí. De autodeterminación. El positivismo es peligrosísimo porque es miedo. Es miedo a sufrir. Entonces tiran el mure bajo el tapete, tapan el sol con el dedo y entonces no quieren avanzar. Son los que más dañan el amor propio porque el amor propio necesita sacar musculitos. Sí, claro. Necesitas sacar callos. Ver lo que no te gusta. No son realistas. Pero el pesimista extremo tampoco es realista. Pero te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que estoy en la guerra del Vietnam. ¿Listo? Entonces vamos por un caminito donde hay palmeritas y arriba sabemos que hay francotiradores. Del Viet Cong, pues, lo que sea. Entonces yo voy con un compañero. ¿A quién prefiero tener a mi lado? ¿A un optimista o un pesimista? Cuando vos preguntás eso, todo el mundo te dice un optimista. Pero no duras dos minutos. Entonces se mueve una hoja es un pajarito, tranquilo, pum, chao. No, un pesimista ahí te sirve. El pesimismo sirve muchas veces. Claro, claro, claro. Y también lo positivo sirve muchas veces. Lo importante es discriminar. El ego en extremo también. Yo hace poco me sacaron un meningioma de la cabeza y entonces yo digo, no, es que el neurocirujano es como un astronauta. Tiene además un ego y entonces una amiga cirujana me dice, ese es el neurocirujano que tú quieres. Claro. El que se cree de verdad más y más y más. Claro. Necesitas un neurocirujano narcisista. Exactamente. Ese es el que tú quieres. Ojo, que lo amo y lo quiero y lo adoro. Claro, claro. Pero sí, obvio que sí. Un tipo súper seguro de sí mismo. Exacto. Pero la gente confunde a veces eso con narcisismo. El narcisista es un tipo que sufre de grandiosidad. Qué bueno que estás aquí para explicarlo bien porque además esto es un concepto que se está hablando muchísimo ahora. Walter, antes no tanto, antes no está identificado. Sí, no, no, no. Sí, y ahora es como un despertar. Muchas mujeres o hombres también se están dando cuenta que están como narcisistas. O sus padres fueron ¿cómo le afectó eso a lo largo de su vida? Yo creo que yo influí un poco con eso porque yo sé que un libro hace como 20 años que se llamaba Amores Altamente Perigrosos y definí los perfiles científicamente qué es un narcisista, qué es un psicópata, qué es esto, qué es lo otro, qué es un narcisista. Y para que uno lo pueda identificar a tiempo. Sí. Bueno, un narcisista es una enfermedad. Es decir, no toda persona que se cree importante es narcisista. El narcisista tiene un delirio de grandiosidad, se siente más importante que todos los demás, más vital que todos los demás y tiene tres egos, todos mezclados. El egoísmo, buscar la parte más para él, la egolatría, que es rendirse culto a sí mismo y amarse a sí mismo, y el tercero es el egocentrismo. O sea, que es un desastre adaptativo. Esos son las tres, el triángulo ese que dicen, las tres puntas. ¿Hay un término psicológico? No, no, es parecido. El egocentrismo que todo gira a mi alrededor. Entonces, la pareja de una persona narcisista tiene que estar girando como un satélite y los narcisistas, esto es muy importante, no quieren que los amen. Quieren fans. Me río de negros, o sea, qué horrible. Es que es tragicómico. Sí, sí, sí. Fans quieren fans, entonces quieren que tú seas la fans o el fan y rendirle culto y rendirle peticidad. O sea, ser individualista, como dicen algunos sociólogos, en nuestra cultura hay individualistas que son responsables y otros que son irresponsables. La definición que se da de individualismo en filosofía no es ser narcisista, es preocuparme por mí mismo sin despreocuparme de los otros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Inclusive el Dalai Lama habla de un egoísmo sano, que es que tú debes defenderte, cuidarte, y cuando tú estás bien ya puedes dar afuera, porque cuando se te va la mano se produce el síndrome de burnout, que es que tú empiezas a ayudar, 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 ayudar y te quemas. Te quemas. Porque estás dando más de lo que puedes dar. Mira cuántas cosas. Uno, es decir, pero a mí, yo, lo que estoy, lo que yo quiero es buscar lo importante. Lo importante. ¿Qué es lo importante? No sé, en eso estoy. ¿Qué es lo importante? Pero no solo para ti, sino algunas reglas que puedan hacer que las personas busquen en general qué es lo importante. Y eso es muy difícil. Bueno, pero diste en una clave que es el amor propio, que es la estructura y es ahí donde... No, y le podemos sumar los principios, y le podemos sumar que los valores en tanto guían tu conducta y la dignidad personal. Pero lo importante también es... es también aburrirse. Porque hay un aburrimiento creativo. Entonces ahí te empezás a meter con un montón de cosas y hacer el amor. La efervescencia de la champaña o el vino en vajilla de roble 15 años manejado ahí y después ya te tomas un traguito de tanto en tanto, pero es maravilloso. Claro. Es sereno. Entonces, son gustos, ¿sí? Entonces, pero el narcisista entonces es un peligro adaptativo y no... hay que no caer en las garras de un narcisista. Y está el gaslighting, ¿no? En el libro nuevo que... Sí, lo leí, lo leí. ¿Se qué? ¿Cómo, cómo? Porque yo traje uno viejito tuyo. Sí, sí, pero ese es quizás el mejor libro que ya llegué. Bueno, te voy a decir y te lo traje por una razón. Porque cuando yo empecé mi camino hacia mí en mi despertar en que me di cuenta que, ah, no, lo de afuera no vale nada. Ah, soy yo. Ay, yo no soy nada. Yo estaba haciendo una obra de teatro que la sigo haciendo que se llama Puras Cosas Maravillosas. Y al final siempre salgo a hablar con la gente que se queda. Sí. Y una muchacha que nunca me había conocido y que nunca habíamos hablado me dijo, Erika, ¿tú estás bien? Y yo, yo estoy perfecta, maravillosa. En ese momento no sabía que tenía que ir a atenderme en terapia. Me dice, te voy a recomendar un libro que es Pensar Bien, Sentirse Bien de Walter Rizzo. Y yo, ah, perfecto. Fue el primero que me compré. Está todo rayado. Mira, es un libro que me ha acompañado. Es un libro que mezcla entre autoayuda y divulgación. Está en la mitad. Y te lo traje para que me lo firmaras porque realmente fue el que trajo nuevos conceptos a mi vida. Esto de las creencias, el poder cambiar los pensamientos negativos. Fue abrumado. Y los esquemas positivos, ser más que tener y un montón de cosas. Y fue mucho en el momento. Y por eso el libro yo lo agarré después, lo soltaba y lo agarraba porque no entendía mucho porque no había llegado hasta ahí. Pero bueno, lo traje para que me lo firmaran. Está muy bien. Y tu nuevo libro que me lo hicieron llegar, por supuesto, no lo traje. De tanto amarte me olvidé de mí. ¿Cómo sabes si estás con la pareja adecuada? Es un libro fuerte. A la gente le sirve, lo pone a pensar. Así como te dije lo del hijo. ¿Quieres que tu pareja es un hijo o tu hijo tenga una hija como tu pareja? Si tuvieras la máquina del tiempo y podrías ir al pasado y saber todo lo que has vivido, sabiendo todo lo que te has vivido, ¿repetirías con el mismo o con la misma? ¿Tengo que contestar eso aquí? No, porque tú me vas a decir que no. ¿Qué me vas a decir que no? Es claro. Pero entonces, claro. ¿Y de quién estás enamorado? Imagínate, la gente que me está escuchando. ¿Usted de quién está enamorado? Señora o señor. ¿De la pareja que tiene ahora? ¿O de la pareja que conoció, que es la misma persona y que ha cambiado con el tiempo? Porque de pronto estás enamorada de aquel hombre maravilloso que conociste hace 10 años y ahora cambió. Pero entonces, ¿cuál es el enemigo de la pareja? ¿La rutina? Ese es uno de los enemigos. ¿El cambio? ¿La no comunicación? Sí, puedes sumar muchas cosas. Muchas cosas. Hay parejas que son más eróticas, hay parejas que son más agápicas. ¿Qué es eso? De ayuda, de agape, ¿sí? Que se ayuda mutuamente. Hay parejas que son más fídicas, ¿no? O sea, más amistosas. En todo caso, bueno. Te preguntaba el enemigo de la pareja ahorita que hablabas de cómo se relaciona uno y el gaslighting que estabas hablando también en tu nuevo libro, que es un libro que ayuda mucho a la gente a identificar si está en la relación correcta o no. Exactamente, exactamente. Bueno, son desastres adaptativos y al final tiene algo que yo nunca había escrito, que es ¿qué hacen las parejas que funcionan bien? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué hacen las parejas que funcionan bien? Dame dos cositas. Reciprocidad, que implica que no están en un equilibrio. Es como la dimensión política, al amor. Hay democracia. ¿De qué país? No, democrática. ¡Ah, democrática! No hay dictadura ni izquierda ni derecha. Ya. Democrática. Es decir, la reciprocidad es esperar a cambio. Porque uno espera a cambio. La otra es la territorialidad, que es que yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio y tenemos nuestro espacio en común. Entonces, este espacio de reserva personal es mío. y tú no puedes entrar ahí sin que yo me sienta mal. Claro. Las buenas parejas no son las que están totalmente superpuestas. Esas se aburren como una ostra ni totalmente separadas. Claro. Los polos opuestos se chocan, no funcionan. Tienen que estar parcialmente superpuestas. Tus rosas, mi rosa, nuestra rosa, decía el poeta. Tu libro, mi libro, nuestros libros. Bueno, pero para que la gente lo lea a ver. Qué bueno, qué bueno, sí. Además que mucha gente está buscando ese tipo de respuestas, ¿no? Y ese tipo de guías. Hoy en día, que yo sí siento que la gente ha aprendido y tú me dices, no tanto, Erika, no cate Victoria. Estos libros, sí. Está inquieta, pero eso no quiere decir que quizás sea un paso, ¿no? Sí. Pero está inquieta, pero también están buscando soluciones facilistas y para problemas difíciles no puede haber sus soluciones fáciles. Entonces, los tips a mí me erizan la pena. Tú sabes que yo termino las entrevistas preguntando, dame tres tips para reinventarse. Y ahora me has hecho sentir malísimo ahora con esto de los tips. No, no, pero es que, ¿te acuerdas, Mónica, lo que yo te decía? No es lo mismo hacer una entrevista y que dentro de la entrevista, del contexto, de todo lo que hemos hablado, uno habla de tips que son como una especie de resumen. De resumen, sí. Lo que sí es, dice, bueno, venga a mi entrevista y mándeme tres tips y yo los voy a poner ahí sobre cualquier cosa. ¿Cómo no pegarse un tiro? ¿Cómo no entrar a la depresión? Eso no es así. Sí, así. Pero bueno, sí quisiera entonces, porque he disfrutado muchísimo esta conversación, pero sé que el tiempo es corto y aquí lo hemos exprimido. Gracias, Walter, por tu disposición. Dame tres tips, no tanto para reinventarse, pero digamos como para desarrollar el amor propio. Este, o para seguirlo desarrollando, ¿no? Sí, pero a ver, lo primero que uno tiene que hacer, más que tips son estrategias, ¿no? Que lo primero que uno tiene que hacer es tratarse bien a uno mismo. y eso implica autocompasión, implica autoperdón, implica autorefuerzo, darse gusto, no insultarse, darse la oportunidad, entonces, no tratarse mal, que implica no compararse, no etiquetarse, un montón de cositas, o sea, trátese bien, ¿sí? entonces desarrolla el autocuidado, ese es el primero. El segundo es, gústese. Cuando se mire al espejo, no siga los cánones de la moda, o de la cultura, que eso es muy difícil en Miami, ¿no? Yo me estoy dando cuenta. En Europa es más relajado. Sí, es verdad. Sí, entonces, no tienes que medir 90, 60, 90. La belleza es una actitud, no es una disposición fisiológica de cómo estás organizada. Hay gente que se enamora de los bíceps, de unos glúteos, uno se enamora de la personalidad, de la virtud, de la simpatía, por eso en Europa ves hombres muy bellos con mujeres que no son bellas. Pero tú hablas con ellas y son encantadoras. Hay gente muy linda, ¿eh? Hasta que hablan. También. Hay mujeres muy lindas hasta que hablan, hombres muy lindos hasta que hablan. Entonces, gustarte implica crear tus propios criterios. Entonces, la belleza es una actitud. Si tú te sientes linda, vas a ser linda. Mira, cuando los hombres se separan, no buscan mujeres más bellas. ¿Qué buscan? Buscan mujeres más auténticas. Auténticas. Mujeres que le sepan mentir. O sea, mujeres que le hacen creer que él manda cuando las que mandan son ellas. Qué capacidad. Entonces, la autoimagen. Estamos hablando de la autoimagen, que es la segunda gran estrategia. Y la tercera es dejar la cobardía a un lado. La valentía debería enseñarse. Se puede enseñar. Y vean lo que les voy a decir. ¿Por qué? Porque el tercer elemento importante del amor propio es que ustedes sean valientes para experimentar la vida, para correr riesgos, que sean más audaces, que sean más atrevidos. No tienen que seguir las normas y ser un cordero. Yo tengo un libro que se llama Atrévete a ser quien eres aunque no gustes. Y en la tapa aparece una oveja negra. Yo defiendo las ovejas negras en el buen sentido. Entonces, ser valiente ¿qué implica? Los griegos tenían razón. Es decir, en un extremo está el inconsciente, el tipo que no le tiene miedo a nada. Sí. Ese es un peligro social y es un psicópata. Un peligro social, exacto. En el otro extremo está el cobarde, que le tiene miedo a todo. El valiente está en la mitad. ¿Pero qué es ser valiente si está en la mitad? Es que sí tiene miedo, pero lo enfrenta. aunque le tiemble. Voy a dar el último ejemplo. Yo tenía, estaba en el bachillerato, tenía 17 años y teníamos un profesor en geometría descriptiva que era insoportable. ¿Sabes? Porque había tableros con la regla T, había que dibujar y el tipo siempre andaba con una regla T aquí. Nos señala, a mí los tenía apodos. Entonces, a ver vos negrito, a ver vos fideo, porque era flaco, a ver vos pelota peluda, porque era gordo. Y a mí me decía Antiojito. Yo tenía dos gafas que eran como dos culos de botella. Entonces, yo no sé qué me pasó un día. No sé si influenciado por la valentía de mi familia que peleó en el frente en Rusia. Bueno, me dijo, a ver Antiojito, señalándome así. Entonces yo me paro, me temblaban hasta las gafas y me tembló la voz. Pero dije exactamente esto, yo no me llamo Antiojito, me llamo Walter. Entonces el tipo dijo, ¿qué decís atrevido? Vos sos Antiojito. Y a mí me siguió subiendo lo napolitano. El rizo. El rizo. Entonces, no, yo me llamo Walter y temblé menos. Y al final le dije, no, usted llámeme como quiera. Yo no tengo el poder para defenderme de usted, pero yo me llamo Walter. ¿Sabes qué hicieron los amigos del salón? Aplaudieron. Claro. El tipo después me llamó aparte cuando se fue y me dijo, tú tienes un problema psicológico muy grave, porque tal vez me dijo cualquier estupidez. Y entonces tómate esto y me recetó algo, un profesor de dibujo ahí que no sabía nada. Al otro día, eso se conoce como el fenómeno de Antiojito todavía en el Otto Krauss. Porque yo fui el Bruce Lee del, hay un italiano que enfrentó a este monstruo, porque nadie lo quería, era un monstruo. Pero ser valiente no es no tener miedo. Exacto. Usted enfrente la vida con miedo, pero no importa. Si le duele un poquito, aguante. No se vaya corriendo inmediatamente. Y va sacando callo, y va sacando callo. Esos tres elementos juntos son tres pilares del amor propio. Me encantan, me encantan. Y súper necesario es escucharlo. Gracias por venir, Walter. Gracias a ti. Ha sido muy agradable. Faltó el whisky, pero algún día lo tendremos. Sí, algún día nos vamos a tomar un whisky juntos. Walter Rizzo en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Estudio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. de la Vega y Jesús Acosta Propia. que esto lo hacemos en Defensa Propia. Gracias.